...estudiantil, educativa, si no laboral, acá están beneficiando a las empresas y no a los estudiantes. Estos son los argumentos que ponen aquellos que ya están poniendo delito en el cielo. ¿Vos qué replicas? A ver, yo estoy de acuerdo, esto no los vamos a mandar a trabajar a los chicos. Estoy absolutamente de acuerdo, no hay que mandarlos a trabajar. Lo que van a hacer los chicos son prácticas educativas. Van a estar aplicando lo que aprenden en otro ámbito que no sea la escuela. Porque esta escuela tiene que estar inserta en la realidad. Tiene que estar contextualizada. Nosotros realmente a los chicos los tenemos que preparar para otros ámbitos. Y así como los acompañamos en los distintos pasajes de inicial a primaria y de la primaria a la secundaria, también hay que acompañarlos en este más allá de la escuela. Y entonces lo que ellos van a hacer es aplicar lo que están aprendiendo en otro ámbito. A ver, suponete que yo el año que viene... La fundización del aprendizaje. A ver, yo el año que viene estoy en quinto año en una de estas escuelas. ¿Cuántas horas por semana voy a ir a una empresa a hacer una pasantía? ¿Va a ser todo el año? ¿Va a ser en el segundo semestre? ¿Cuál es la forma en que lo van a implementar? ¿De qué manera lo van a implementar? Está para el segundo semestre. Y las horas de las prácticas van a ser de acuerdo a la práctica en sí misma. O sea, nunca va a poder superar las 16 horas porque los chicos siguen estudiando en la escuela. O sea, siguen teniendo las áreas de conocimiento que tienen que tener en quinto año. Y se agregan esta profundización del aprendizaje de manera práctica y no solamente en la empresa. Porque esto de la mercantilización de la educación, esto de la mano de obra barata y esto no es letra de los estudiantes. Es letra de otras personas. Entonces, eso también lo tenemos que ganar claro. Que se la dicen a los estudiantes y que se la quieren hacer creer es otra cosa. Entonces, los estudiantes van a ser, porque no hay ninguna mercantilización. Por ejemplo, ¿por qué no todos los estudiantes van a ir a empresas? Y si van a empresas tampoco está mal. Porque si hay chicos que siguen la orientación en economía, está bien que vayan a empresas. A mí me parece una normalidad absoluta. Pero me pongo en los zapatos de quienes están cuestionándolo y que le están buscando la quinta pata al gato. Acá no es que hay una explotación laboral. Es sumar algo de experiencia en un ámbito al que irremediablemente tenés que ir después, tarde o temprano. Tenés que trabajar alguna vez y tener algo de experiencia y salir del mundo de la teoría para tener algún contacto, algún roce mínimo, por lo menos con el ámbito laboral. Y qué mejor que lo hagan mientras están acompañados de la escuela. Y el chico elige en función de su orientación didáctica o pedagógica. Absolutamente. Si es un chico que está en una artística de teatro, qué mejor que haga su práctica en el Teatro San Martín. A ver, un caso como el mío, que ya, gracias a Dios, terminé el secundario. Pero a mí yo tenía clarísima mi orientación humanística. Siempre sabía que quería ser periodista. A mí, si estuviera el año que viene, en quinto año, de una de esas escuelas, ¿a dónde me podrían mandar? ¿Hacer alguna pasantía? A ver, primero de todo, habría que ver, todas las escuelas de la ciudad tienen orientaciones. O sea, hay trece orientaciones en las escuelas, en las medias, los bachillatos, los liceos. Después en las técnicas hay como veintidós especialidades también. Bueno, a mí me tocaría por el ámbito de humanidades, digamos, ¿no? Bueno, porque hay una orientación en comunicación. O comunicación. Entonces, ¿podría estar haciendo una pasantía en un diario, en una radio, en un canal? Totalmente, totalmente. ¿Y a qué chico no le gustaría que si tiene esa vocación en quinto año, cuántas horas semanales debería ir? Mirá, lo máximo son 16 horas semanales. Pero eso depende del chico y depende de la práctica. Claro, y que además ustedes consigan, porque las empresas van a tener la obligación o va a ser opcional que, por ejemplo, aquí en Radio Latina yo le dé o no la oportunidad a un chico de que haga una pasantía en el área de comunicación. Lo que se está trabajando, que ya se comenzó y tenemos realmente muchas organizaciones y muchas empresas que ya están trabajando con nosotros, porque esto no es algo que recién va a empezar, sino que ya se está transitando, sobre todo con las escuelas técnicas. Esto ya se está transitando. Pero perdoname que te vuelva a preguntar, ¿las empresas tendrán la obligación o opcionalmente van a poder? Porque también la empresa dice, no, me mandaste un chico que es un desastre, es un petardo. No. No viene acá a aportar, viene acá a hacer lío. No, va a haber enlaces institucionales serios y acuerdos previos y no llamarte, hola Ari, un chico puede ir para allá porque esto no sería serio realmente. Ok, perfecto. Porque tiene que haber un tutor de práctica donde esté tutoriando a este chico para que realmente pueda desarrollar todo lo que él... Por eso es que lo van haciendo gradualmente, no es que el año que viene se enloquecen y en todas las escuelas lo aplican, lo van agregando gradualmente. Totalmente. La otra cuestión, ¿qué es esto de que en vez de, digamos, notas numéricas, tengan crédito los chicos? ¿Qué significa? Mira, esto es cómo acreditamos los saberes y cómo evaluamos. Porque si evaluamos todas las dimensiones del aprendizaje, nos preguntamos en base a qué y si una nota numérica, solamente con una nota numérica, nosotros estamos evaluando todas las dimensiones del aprendizaje. Por esto que te decía antes que no evaluamos solamente el resultado, no evaluamos solamente la apropiación del contenido. Hay que evaluar todo, el desarrollo de las habilidades de los chicos, el desarrollo de su autonomía, el espíritu colaborativo. Hay que evaluar más de forma continua, no solamente en determinados espacios. No hay que esperar a diciembre o a marzo para que los chicos recuperen los contenidos, sino hay que crear, generar distintos espacios de recuperación de contenidos para que los chicos no tengan justamente que llegar a una instancia para recuperarlos y después repetir que no nos asegura que los chicos después adquieran los conocimientos. Entonces, realmente lo que estamos pensando justamente es en evaluaciones continuas con acreditación de saberes que den diferentes créditos que los chicos realmente puedan sumar para ir adquiriendo los conscientes, porque a veces no es solamente un examen, a veces es una olimpíada, a veces son semanas temáticas, a veces son proyectos integradores. Todo eso puede darle créditos a los chicos por su acreditación de saberes, está para poder pasar de año. Otra de las cuestiones que los chicos que se están quejando han señalado es que no les queda claro cómo van a unir materias como historia y geografía, que parecen ser materias disímiles, ¿no? Ah, no, pero mira, yo siempre doy el mismo ejemplo, voy a tener que cambiar de ejemplo, pero... No, está bien, a mí nunca me lo diste, así que dámelo. Ah, bueno, si San Martín cruzó los Andes, ¿por qué voy a ver a San Martín por separado de los Andes? Si los puedo ver juntos, ¿por qué no puedo estudiar las dos cosas juntos? Bueno, pero si estoy estudiando la geografía de Asia, no sé hasta qué punto me importa toda la historia de Asia, ¿no? No, no, pero eso depende del proyecto que tengas también. Si lo encarás desde un proyecto, mirá, los chicos empezaron a hacer, en una escuela técnica, empezaron a hacer una huerta vertical para la base Marambio, para que la gente de la base Marambio pueda tener verdura fresca todo el tiempo, que no la puede tener, ¿no? Con ese proyecto están aplicando conceptos de física, de química, de biología, de geografía, de comunicación, ¿no? De formación ética y ciudadana, para todo lo que están haciendo, porque es un proyecto integral de las comunicaciones que tienen con la base, de cómo es el clima allá, de qué es lo que se necesita, de los nutrientes que se necesitan. Sí, sí, me queda claro el concepto, entonces es un trabajo integral. Entonces, ellos van a tener que explorar y transitar por distintos contenidos, que los van a ver, si no por separado, y que quizás en algo concreto, en algo que los afecte y que los motive, es mucho mejor, porque eso, y aparte que los están aplicando, eso no se olvida más. Lo último es, ¿qué sucede con materias del ciclo básico común? ¿Van a salir del secundario y van a tener ya dos materias acreditadas, concedidas, aprobadas del ciclo básico? Sí, la idea es poder ofrecer a los chicos que también, en este acompañamiento al pasaje más allá de la escuela, puedan tener, conocer y explorar otros ámbitos de enseñanza, tanto en los terciarios como en los universitarios. Sí, estamos trabajando con la UBA para que puedan tener preacreditadas las dos materias del ciclo básico común. Te agradezco enormemente, Andrea, esperemos que se pongan de acuerdo y que todo salga bien por el bien de la educación de los chicos que estudian en Buenos Aires. Gracias, ¿eh? Confiamos mucho en eso. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Digo, de los chicos que estudian en Buenos Aires, no porque quiera marquinar a los del interior, sino porque este proyecto es para la ciudad autónoma de Buenos Aires. 7.37 en la mañana, qué frío que hace, 7 grados 4, pero con una térmica de 4 grados 7. Veníamos desacostumbrados. Recuerden que ayer hasta ahora había 19 grados. Desayunamos, entrenamos, trabajamos, vamos, venimos, salimos. Hacemos tantas cosas que el día parece durar 48 horas. Llegó el nuevo antitranspirante Poliana. Máxima protección y frescura para la mujer y el hombre de hoy.